Música Hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Girl Fashion Continuamos con el proyecto anterior Recuerden que estuvimos haciendo los patrones Para este bonito diseño, un short de niña Utilizamos las medidas para una niña de 10 años Hoy vamos a mostrarle como hemos cortado Y vamos a irlo cosiendo paso a paso Esta sería la parte trasera Recuerden que les dijimos que no me alcanzaba la tela Que estábamos reciclando un vestido Entonces la fajita la hacía de 5 centímetros Y le ponía por dentro una pieza de otro color Postiza, que no se va a ver Para pasar los elásticos en la parte trasera Que si tenían un tejido suficiente Podían hacerla de 9 centímetros Y ya les quedaba al doblar y coser Pues la fajita para pasar los elásticos También tenemos aquí la parte delantera Muy sencilla, le vamos a colocar bolsillos Aquí en el costado unos bolsillos Bastante amplios para la edad Aquí fíjense para que puedan verlos bien Sería este tipo de bolsillos Aquí tenemos esta parte del bolsillo Que es la que se vería acá Y esta parte que es la que va oculta como forro De otro color al igual que la faja Aquí tenemos la parte superior Es una fajita que mide la mitad del contorno de cintura Ya nosotros aquí vamos a comenzar a coser por la parte delantera Y lo primero que vamos a hacer son las pinzas Ustedes deben marcar muy bien las pinzas Acá fíjense Ya ya las tengo marcadas Son unas pequeñas pinzitas Que si las vamos a coser En la parte trasera no Pero aquí en la delantera si las vamos a coser Ya aquí tenemos cosidas las pinzas De ambas partes La derecha y la izquierda Ahora vamos a confrontar aquí El centro o el tiro delantero Y vamos a hacerle una costura recta En las partes curvas le hacemos unos cortecitos Y después tirando pasamos el over Una vez que hemos cosido aquí ya El centro delantero con costura recta Y over vamos a pasar a construir los bolsillos Habíamos dicho que a estos bolsillos Le vamos a diseñar con un encajito Entonces aquí este encaje Si no lo tienen no importa No es necesario que pues lo ponga Venimos aquí Confrontamos el derecho del encajito Con este bordecito de acá Con mucho cuidado sin estirarlo Vamos a colocarlo aquí A este lado de acá Y a este otro lado de acá Ya miren como ha quedado colocado Aquí estos dos encajitos a cada lado Entonces ahora vamos a pasar Y vamos a coserle aquí Esta pieza fíjense Que se acomoda muy bien A esta orilla de acá Fue hecha con el mismo patrón Y vamos a hacerle aquí una costura recta Si quiere le pasan el zig zag Y aquí igual costura recta De esta forma ya nos quedaría cosido Dejemos explicarles Una vez que hemos cosido el bolsillo Como yo les expliqué Esta parte del bolsillo Nosotros lo volteamos hacia adentro Y ya después pasamos una costura Por aquí por encima De aproximadamente medio centímetro de costura Ya ahora una vez que hayamos hecho esto Venimos con la parte del revés Fíjense aquí Y vamos a colocar el bolsillo así De esta forma Acá este es el derecho Tiene que ir de esta forma Aquí así Aquí iría el bolsillo Alineen bien esta orilla Y la van a coser con costura recta Y después le pasan zig zag o el over Y de esta forma aquí también lo hacemos Pasamos el zig zag y el over Así quedarían cosidos estos bolsillos Fíjense Entonces ahora tenemos que fijarlo aquí Con una costura recta Este sería el costado Y acá arriba Fíjense para que no quede suelto Y a la hora de coser Pues no se nos vaya a estar moviendo Lo vamos a hacer en los dos lugares Una vez que hayamos fijado esto Aquí a ambos lados Pues vamos a coser lo que sería Esta fajita La vamos a coser aquí Fíjense como da bien La cosemos con costura recta Y después le pasamos el over Ya así queda cosida esta faja Por la parte del revés Y por la parte del derecho Miren que bonitos se ven los bolsillos Entonces ahora tendríamos que comenzar Con la parte de La parte trasera Ahora aquí venimos En la parte trasera Y lo primero que hacemos Es confrontar aquí Los derechos con los derechos Si ustedes se fijan Aquí hay algunos empaticos Pero ya les dije Esto fue un vestido que yo reciclé Entonces aquí cosemos Hacemos unos cortecitos En las partes curvas Y ya después Estirando Le pasamos el over O el zig zag Ya tenemos cosida Esta parte del centro trasera Entonces ahora vamos a colocarle aquí El forrito De esta faja Que vamos a elastizar Vamos a coser aquí Con costura recta Vamos a voltearla Y aquí vamos a hacerle Después de volteada Vamos a hacer las canales Para pasar los elásticos Ya así nos quedarían Estas vainas Fíjense O estas canales Para pasar los elásticos En este caso Yo hice dos vainas Para pasarlo Estos elásticos Este elástico Mide aproximadamente Un centímetro y medio La medida del elástico Ustedes tienen que ver Cuál es la mitad Del contorno de cintura Y a esa mitad Le quitan aproximadamente Cuatro o cinco centímetros En mi caso La mitad Del contorno de cintura Es de treinta y cinco Yo lo dejé En treinta y un centímetros Ya paso los dos elásticos Y los coso aquí En los extremos O sea en los costados Y una vez que hemos colocado Los elásticos Pues ya quedan De esta forma Este por la parte De afuera Por supuesto Y este por el revés Recuerden que aquí Esta pieza De la faja Yo se la tuve que poner Postiza De otra tela Entonces ahora Vamos a coser Los costados Para coser Los costados Enfrentamos aquí El derecho De la parte delantera Contra el derecho De la parte trasera Aquí es importante Que en esta unión Lo alineen bien Acá arribita Para que les quede Bien parejito Y vamos a coser De arriba a abajo Con una costura recta Y le pasamos el over Y después lo hacemos En el otro costado Después de haber Cosido los costados Con costura recta Con el over Venimos aquí A la entrepierna Y entonces Cosemos la entrepierna Aquí una costura La volteamos a un lado Y la otra Hacia el otro Para que no haga Mucho bulto No haga mucho volumen Y de igual forma Vamos a coser aquí Con costura recta Y pasamos over Ya después de haber Cosido la entrepierna Pues yo hice el dobladillo Un dobladillo muy sencillo Pasé el over En la orilla Doble un centímetro Y hice una costura recta Ustedes aquí pueden Doblar un centímetro O medio centímetro Volver a doblar Y hacer un dobladillo Bien pequeñito Aquí en la orilla Yo decidí Colocarle el encajito Aquí en la orilla En combinación Con este encaje Que le colocamos Aquí al bolsillo Si ustedes quieren Se lo ponen Si no No se lo ponen También pueden hacer El dobladillo Un poquito más ancho Ya entonces Yo aquí vendría Y colocaría Este encajito Aquí Comenzaría aquí abajo En la entrepierna Para que no se vea El empate Le coloco Todo El encajito Y cuando llegue aquí Lo doblo El que viene El encaje que viene Lo doblo Lo monto sobre este Y hago una costura Aquí para que no se vea Aquí así Le quedaría muy bonito Ya una vez Que hemos colocado Esto encajito Esta cintica decorativa En la parte inferior Pues ya el show Queda terminado Este sería Por la parte delantera Miren que bonito Con su bolsillito Miren aquí Por la parte trasera Igual Como ya les dije No boten nada Esto era un vestido De mi hija Que se lo puso Una o dos veces Ya lo tenía Para botarlo Para tirarlo Y yo le dije No dámelo Y ya mira Que bonito short Le hice a mi nieta Que de seguro Se va a encantar Y así Todas las cosas Las podemos aprovechar Un detallito Con una cosita Y ya queda muy bonito Y muy práctico Para el verano Ya quedaría Hacerle un topecito Aquí que le combine Pero en realidad Con cualquier blusita De color Entero Pues casi casi Que le pega Porque tiene colores Bien neutros Ya entonces Hemos terminado Y espero que le haya gustado Que esa suscriptora Que me ha pedido Muchas veces Pues prendas de vestir Para niñas de 10 años Pues ya Haya quedado complacida A partir de estos básicos Pues se pueden hacer Muchas, muchas Modificaciones Todo parte del básico Solo pongan A crear Y a Pongan a volar Su imaginación Que yo sé Que ustedes pueden Lo dejamos aquí Un abrazo para todas Muchas, muchas gracias Por el tiempo Que yo sé Que aprecio muchísimo Todo el tiempo Que le dedica Muchas, muchas gracias Y que Dios me las bendiga mucho